Bandido, las mujeres me aguantan por mi dinero. Al mundo vine a la parada, ya sin capila de cuero. Dejo la hierba, si yo en John dejo el chispero. Tengo oro en el cocote, como que rompí un retero. Me escuchan en Guachupita y los cienegueros de los frayles. Y hago bultos, como que soy los mineros. Igual que boca y cerdo, paquetero, papá Dios, dame esa luz. Que yo me quedo como a celo. Pelotero no, pero aprendí a pichar. Le enseñé a la moña que se roba de mallar. Dango un contato con su vida con pajar. Yo sabía que algún día la vuelta se iba a coronar. Me crié volando platos, volando en paliza. Como capila y rompedor, pa' mí no había puertas cerradas. Soy un vagabundo, me dijo al doble a la toa. No me sumas de esa verra. Y cuando me veis ya moja. Tú vas por el crey, igual que el otro gasto. Si no le pagué todo el peinito, le hubiera dado su plomazo. Bandido, las mujeres me guantan por mi dinero. Al mundo vine a la parada, ya sin capila de cuero. Dejo la hierba, si yo en John dejo el chispero. Tengo oro en el cocote, como que rompí un retero. Me escuchan en Guachupita y los cienegueros de los frayles. Y hago burtos como que soy los mineros. Igual que Boca, treinta paquetero. Papá Dios, dame salud, que yo me cargo como acero. Pelotero no, pero aprendí a bichar. No le enseñé la moya. Eso no va a desmayar. Me hago un contacto con tu vida, con baja. Yo sabía que algún día la vuelta se iba a coronar. Me crié volando platos, volando en paliza. Como capila y rompedor. Y no veo puertas cerradas. Yo soy un vagabundo, me dijo al doble a la toa. No me sumas de esa verra. No me sumas de esa verra. Tú vas por el crey, igual que el otro gasto. Si no le pagué todo el payday, me veré a los suplomados. Bandido, la chandía hace lo que yo le pido. Bandido, solo querrá que corren conmigo. Bandido, hablo de todo es porque ahora mismo. Si no hago mi diligencia. Yo quiero un detenido. Bandido, la chandía hace lo que yo le pido. Bandido, solo querrá que corren conmigo. Bandido, hablo de todo es porque ahora mismo. Si no hago mi diligencia. Yo quiero un detenido. Bandido, nadie me saca del bandidaje. Me puedo poner camisa. Me noto el tigeraje. Puro con lo puro. El que me llevo los trajes me quieren bregar. Pero que no tienen el coraje. Esto es primita y con dos te cuento con lo tatuaje. No va a pasar de lo quince. Se desean por mi amperaje. Ya tengo veintipico y tengo el mismo voltaje. Tengo los menores que te bregan sin caguaje. Unos chukis que tengo no cantan pasto. Tú no vas a chocar conmigo. Porque tú eres un atraso. Me dicen que le bajé y estoy bebiendo a pico. Me cambio sube un atado y los cueros fregan solitos. Yo tengo tono, me guardan un muñequito. Me gusta un cuero y me da igual, compraselo todito. Bandido, la chandía hace lo que yo le pido. Bandido, solo querrá que corren conmigo. Bandido, hablo de todo es porque ahora mismo. Si no con mi deligencia, me veo que eres otro detenido. Bandido, la chandía hace lo que yo le pido. Bandido, solo querrá que corren conmigo. Bandido, hablo de todo es porque ahora mismo. Si no con mi deligencia, me veo que eres otro detenido.